Estamos de vuelta con tu canal al día. Desde el inicio de la alerta mundial por el coronavirus, el canal de Panamá ha tomado las medidas necesarias, tanto operativas como de salud, para continuar brindando un servicio al comercio mundial y confirmar la salud de nuestro personal. Veamos cómo lo hemos hecho. Entre los valores del canal de Panamá está la confiabilidad de su servicio. Y aunque la pandemia del COVID-19 ha causado efectos inéditos en todos los aspectos de la vida de las personas y las instituciones, la operación no se detiene. Además de las directrices del Ministerio de Salud, el canal de Panamá cuenta con un reglamento de sanidad y prevención de enfermedades infecciosas que, sumadas a un riguroso programa de control, hacen que todas las acciones requeridas resulten en tránsitos exitosos y seguros. El principal objetivo es preservar la salud de la fuerza laboral canalera. Y para eso, se han adoptado medidas tales como la suspensión de actividades no críticas para la operación de tránsito. Primero identificamos la línea base crítica para no cerrar el canal. ¿Qué se requería para no cerrar operaciones y tener el menor número de personas expuestas al contagio? Entonces, identificamos en cada área de trabajo, se identificó los mínimos requeridos para operar y se empezaron a identificar personas que podían trabajar desde su casa, teletrabajo, e identificamos turnos rotativos especiales de 14 días que nos permitían que parte de la fuerza laboral trabajara 7 días continuos, 12 horas y tuviera 7 días de descanso. El primer grupo que fue identificado como crítico fueron 3.600 personas de las 9.600 que somos. Con el tiempo subimos a 4.500 y ahora estamos en 5.300. O sea que a medida que el tiempo ha pasado, las necesidades han surgido y la gente se está incorporando. Algunos en teletrabajo, otros sí llegando físicamente a la oficina. Dentro del canal hemos establecido todas las medidas necesarias para mantener las áreas desinfectadas, las áreas limpias, hemos proveído todo el equipo de protección personal para los colaboradores, las mascarillas de uso obligatorio, gel alcoholado en todos lados, asegurarnos que hayan suficientes productos de limpieza en los lugares de reporte de trabajo. Estamos también tomando temperatura en todas las entradas de todas las oficinas que están laborando, 24 horas al día, todo lo que el canal pueda hacer para mantener las contribuciones al Estado, para poder ayudar en esta crisis que está viviendo el mundo, pues lo haremos. Siempre pondremos nuestro mejor empeño y nuestra creatividad a seguir adelante, siempre salvaguardando la salud de nuestros colaboradores y de nuestros clientes. Junto con los lineamientos del Ministerio de Salud, se suman medidas tales como Los buques deben reportar al Minsa cuando haya cambios en las tripulaciones en los últimos 14 días que vengan de puertos con casos de COVID-19. El arqueador del canal de Panamá llama por radio antes de embarcar, confirmando nuevamente la situación de salud del buque. Los inspectores del canal que deben embarcar disponen de su equipo de mascarillas y gel alcoholado. Comunicación permanente con los médicos de sanidad marítima del Ministerio de Salud. Las navieras comunican al Ministerio de Salud cualquier cambio en la salud de sus colaboradores. Es importante comenzar diciendo que la unidad de arqueo trabaja lo que es el reglamento de sanidad y prevención de enfermedades contagiosas. Este es un reglamento que ha existido por muchos años en la empresa, en donde tenemos que llevar controles para confirmar que no haya ningún tipo de tránsito epidemiológico dentro de los buques. O sea, que no es algo nuevo para los inspectores. Nosotros mantenemos comunicación con el cliente desde antes de que el buque llegue. Ellos tienen que reportarnos a través del sistema de ventanilla única marítima las condiciones de ese buque. Y ahí nos informarían si hay algún tipo, algún tripulante con algún tipo de síntoma que pueda llamar la atención. Esa es la primera comunicación. Después de eso, nosotros también, antes de embarcar, procedemos a llamar por radio a todos los buques para confirmar que en el periodo después de haber hecho el primer reporte, no haya habido un cambio, o sea, haya dado una situación en la cual amerite una inspección por parte del Ministerio de Salud. Una vez ya a bordo, como un tercer punto de comprobación, el oficial de inspección vuelve a confirmar a bordo con el capitán de que estén todos saludables. Todo este proceso ya a bordo del barco ya se hace con mascarillas de protección que le estamos brindando al personal, con guantes y se les ha dado también incluso botellas de alijel alcolado portátiles para que permanentemente mantengan la limpieza de manos como es la recomendación internacional. El trabajo en equipo es muy importante. Básicamente, mantener una buena comunicación entre todos los involucrados en esta situación puntual con el Ministerio de Salud y a todos los niveles del canal. Realmente, la comunicación es lo más importante, nunca dejar de pasar la información que se tiene a mano para que todos los que estamos involucrados en el proceso de tránsito de un buque conozcamos la información y podamos trabajar acorde. Definitivamente, la comunicación es lo más importante y el trabajo en equipo. Hemos visto cómo los colaboradores han sido muy solidarios en este momento en que estamos pasando esta crisis, esta pandemia, ellos muy conscientes de lo que es la limpieza, de lo que es protegerse y mantener el área limpia y desinfectada. Estamos trabajando, estamos tratando de hacer las cosas bien. Se nos está siempre dando ese refuerzo de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el país, lo estamos haciendo como panameños comprometidos y que nuestra seguridad personal es importante y la colectiva aún más. La colaboración institucional entre el Canal de Panamá y el Ministerio de Salud, así como todas las instancias del gobierno que lidian con esta crisis, garantiza que la superación será integral. Juntos somos Panamá.